Saludos también, con mucho afecto, al Maestro Arturo Salgado, Secretario de Comercio, con el permiso de mis compañeros felices, el hogar de Cabildo, que me ha ayudado a conducir con creces de esta bonita administración municipal. Con el permiso de mi distinguida esposa, la señora Olivia Hernández Herrera, Presidenta del Instituto Municipal. Con el permiso de todos los que integran este honorable presidente, con el permiso de ustedes, pueblo de Cuchitán, en estos tiempos de cambio, indudablemente, es digno reconocer la labor que hace nuestro Gobernador del Estado a lo largo y ancho de nuestro Estado de Guerrero. Reconozco su labor, señor Gobernador. También quiero decirle que como gobierno he aprendido mucho de su persona. También quiero informarle que en Cuchitán los recursos se están distribuyendo, como lo marca la ley. Estamos haciendo obras en nuestro municipio, con su apoyo de usted y al 100% del ramo 33. Me da gusto de que esté aquí con nosotros, preocupado por la contingencia que nos ha ocasionado el huracán Bernarda. Venía enojada porque a lo mejor había salido mal con el marido. Nos afectó muchísimo a la costa chica. Y eso es digno de reconocerle a nuestro Gobernador. Por esa preocupación, porque sé perfectamente de la visita que le hizo a Coahuilicuilapa, uno de los municipios más golpeados. También, Cuchitán no se queda atrás de las caricias de Bernarda. Cuchitán padeció también los estragos de Bernarda. Y quiero hacerle entrega para que se dé cuenta de los daños carreteros que tuvimos de los caminos a Cacosecha, sobre todo, de nuestro municipio. Tenemos tres arterias de terracerías que sufrieron muchísimos daños. El día de ayer, le informo, bajé a la comunidad de Vista Hermosa y Zapotito, donde desafortunadamente no tenemos personas aquí, porque están inundadas. Por eso quiero pedirle que así como no se ha olvidado de su amigo Toño y de mi municipio, me siga apoyando. Esas arterias requieren de la construcción de puentes. Ya no podemos dejar solos a los ganaderos que desafortunadamente han perdido animales. necesitamos esa conexión para que los ganaderos tengan ese tránsito para salvar sus vacas, para salvar sus bestias. Quiero ahí que me ayude con el arreglo carretero y con esos puentes. Sé que hay muchas necesidades. Se lo pido como amigo, se lo pido como gobernador. Hoy le voy a hacer entrega de este pliego petitorio. No es un rosario. Son peticiones que Juchitán requiere. Sé que vamos en la misma ruta. Sé que no le vamos a fallar al Estado de Guerrero. Sé que no le voy a fallar a Juchitán. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando porque nuestra gente requiere de apoyos. Pero también yo les pido a todos los presentes que sigamos en la ruta de la unidad. Que sigamos en la ruta de la paz. Porque la inestabilidad social nada nos deja. Hay que seguir construyendo a Guerrero, compañeros. Hay que seguir construyendo a Juchitán. Juchitán, como lo dice el señor gobernador, Juchitán nos necesita a todos. Hay que seguir trabajando. Esta es mi participación, pero también quiero dejar bien claro reconocer el arduo trabajo que ha realizado la maestra Mercedes Calvo a lo largo y ancho de nuestro Estado de Guerrero. una de las señoras ¡venga el aplauso de ahí! Una de las señoras reconocidas a nivel nacional por el arduo trabajo que ha hecho en el Estado de Guerrero. Gracias, señora Meche, por ese respaldo que le ha brindado a mi pueblo. Sin más preámbulo, quiero agradecerle a la autoridad de Gidal que está aquí con nosotros. Quiero agradecerle al señor párroco Ulises Gallardo. Gracias, padre, por acompañarnos aquí con el gobernador. Al presidente de la ganadera, mi compadre Omar. Muchísimas gracias, compadre, por estar aquí con nosotros. Como les dije, compañeros, vamos en la misma ruta. Yo entrego un pliego petitorio de contingencia al señor gobernador. producto de los daños que nos ocasionó Narda o Bernarda. Narda de cariño y Bernarda nombre oficial. Gracias a todos. Sé y valoro los apoyos que trae el señor gobernador para mi gente. Gracias, señor gobernador. Que Dios me lo bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a todos. Escuchamos a continuación la intervención. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador.